A ver si ahora con la guerra de secesión se admite nuestro sindicato del algodón que a saber quiere obtener Descansón dominical, un salario normal Dos pagas mes de vacaciones y una pensión tras la jubilación Traten con dignidad como a semejantes emigrantes que se terminen Las pasadas, las palizas, el patrono y el derecho de ver nada Y el que prefiera que se vuelva a ser negral Correr desnudos por la selva Con la mujer y el chaval Ir natural Erguendo cuello y testuf Como hermana bestruz Para que no digan que somos Unos dulos Ir cantando este blues